yo dije amigos que leonel fernández había sacado las garras y los dientes contra la administración de luis abinader y lo hizo en su intervención de anoche donde prácticamente destruyó la gestión del primer administrador del primer año de luis abinader permítame recordar que el león que hoy es la fuerza del pueblo leonel fernández ocupó la magistratura por primera vez recuerden en el periodo 96 2000 en segunda vuelta con el apoyo de los dos caudillos joaquín balaguer y el profesor juan bosch en segunda vuelta que aspiró a la presidencia recordemos jose francisco peña gómez y en ese momento leonel fernández acumuló 51.2 por ciento contra 48.25 por 75 por ciento de jose francisco peña gómez que finalmente aceptó la derrota luego en el 2004 el pld sacado del poder cuando eh eh danilo velina aspiró a la presidencia y ganó eh ya prácticamente un empate ganó hipólito mejía luego en el 2004 hasta el 2012 vuelve leonel fernández gana eh consecutivamente el pere de las elecciones después del 2012 vino eh danilo medina dos periodos hago este señalamiento para que sepamos que fueron 20 años que el pld estuvo con la ñoña puesta y hoy viene leonel fernández cuestionando inclusive que el gobierno no cumplió con la cuota de vacunación oígase bien cuando a nivel internacional no hay un país que haya acumulado y que haya logrado la meta de vacunación por todas las dificultades y la negativa de la gente sin embargo ese magnate en rostro esto dijo que el endornamiento del país era exorbitante pero claro si esta administración lo que ha estado es haciendo amarre y de tripa corazón para poder salir del atolladero que el gobierno de su partido provocó 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 al extremo que tuvieron que buscar y recurrir que yo estoy en contra de eso para una realidad 13 mil millones de dólares y euros donde pagaron 7 mil 500 millones de los intereses de todo eh los préstamos que ha hecho eh el gobierno del pld pero parece que eh leonel fernández se le olvidó de los robos de los desastres que han hecho eh en toda la administración encabezándolo a él parece que se le ha olvidado que luis abinader y yo no tengo que cacarear ni apoyar a luis abinader yo lo que soy es práctico y soy objetivo ese señor luis abinader es un héroe que pudo sacar al país en medio de esa malvada pandemia del COVID y en medio de esa desgracia que heredó del PLD y muestra de ello es que la cárcel de Najayo y otra cárcel no caben los ladrones oiga mi ese señor porque lo que ande buscando eh posicionarse con mirar a las elecciones del 24 se pone a hablar disparate pero dijo que lo que tiene que ver con la modificación de la constitución que está planteando esta administración que está relacionada con el ministerio público dijo que en el artículo ciento setenta y al artículo dos de la ley orgánica está contemplado la independencia y la autonomía del ministerio público que no es necesario que bueno lo que está planteando eh esta administración es que hay un blindaje que se le pongan candados a los logros que se han hecho de seleccionar profesionales personas que no tienen afiliación política recordemos en el 96 quiénes eran los jueces quiénes eran los ficales quiénes eran los integrantes de la junta cuadros de leonel fernández qué pasó en el 2000 impólito mejilla repitió la dosis poniendo cuadros de todas esas instancias luego viene leonel fernández y te repite lo mismo y una muestra de ello es el caso de feli bautista que sabemos que es un desfalcador un ladrón y lo que hicieron fue que engavetaron el expediente los cuadros del pld que estaban administrando la justicia qué pasó en la gestión de danilo medina los cuadros de danilo medina lo tenía dividido distribuido en toda parte y mira los resultados hay que son todo ladrones y eso es lo que pretende evitar luisa binader con la propuesta que está haciendo pero viene leonel fernández nuevamente a vender sueño ilusiones él se le olvidó que fue el que destruyó las instituciones del estado acuérdense lo que hizo con la pintura dominicana acuérdense qué pasó con la línea aérea dominicana la línea bandera privatizó y qué pasó con el bendito peaje sombra que el estado tiene que pagar a ellos por estar allá eso está en la costilla de luna fernández pero hay más qué hizo él con el acuerdo de la baja rigol fue el responsable de entregar todo el oro entonces de qué está hablando luna fernández de qué está hablando le está vendiendo espejitos a los dominicanos nuevamente se equivocó porque la pava no pone de punida usted no tiene moral leonel fernández para venir con discursos bonitos a engañar y seguir empobreciendo a la población dominicana si quieres recibir nuestro programa sólo tienes que suscribirte a nuestro canal en youtube dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación todos a disfrutar entre líderes